De lunes a viernes a las 4 de la tarde, Lorena Vargas y Pancho Sofeifa llegan con infames para quitar la fama, honra y estimación a quien lo merezca, acá en La Z. Vamos al aire, día jueves, bienvenidos infames, acá estamos de nuevo otro día más, solo. ¿Por qué estoy solo? Porque Lorena Vargas está en Río de Janeiro, pueden verla en su Instagram, puso un videíto, bastante, no sé cómo decirlo, podría ser medio sexy hot, como para que se metan a su Instagram y la van a poder ver, va a estar feliz ella de que esté dando este aviso. Hoy día tenemos varias sorpresas, vamos a estar con Breathe, vamos a aprender de moda como todos los jueves, va a venir Carolina Godoy Mayer y la sorpresa de hoy que vamos a ver es la moda de los 90 y le vamos a dar un concepto hoy día también noventero al programa. Bueno, varios de nosotros, los que andan por los 30, 40, yo creo que se acuerdan harto de los 90, bueno, y más chicos también en realidad, así que vamos a andar ahí con conceptos noventeros. Acuérdense de escribirnos al hashtag infames con Z, todos los tuiteros que siempre nos acompañan, no se olviden hoy, acompáñenme, síganme, escríbanme, vamos a estar leyendo los tuiteros. Don Max, What's on Fantasma, ¿cómo está usted? Muy bien. Muy bien. ¿Ah? Buenas tardes. Buenas tardes. Asofeifa. Asofeifa. ¿Y la boca le queda donde mismo? Asofeifa. ¿Cómo le va a don Asofeifa? Bien, acá, con un poco de frío, un poco helado. Ah, está ahí viejo ya. ¿Mmm? Está ahí viejo ya. ¿Viejo? No, soy un lolo. A ver, los jóvenes no tenemos frío. Soy un lolo, no, es igual está helado. El frío es mental. No, estamos en pleno invierno. Bueno, oye, dicen que hoy día la noche llueve, ¿ah? Así que prepárense. Yo te digo que no va a llover. ¿No va a llover? No. Chuta, tenés poderes tú. No, se nota. ¿Sí? Dicen que cuando el manquehu está tapado, cae agua. Y yo lo he comprobado. Calza perfecto. Oye, así como estamos no enteros, les voy a contar una noticia un poquito de... Oye, ayer también dije noticias tristes. Ya esta es más o menos triste. Yo sé de qué voy a hablar. A ver, ¿de qué? A ver. Una serie de televisión. Sí. ¿Cómo se ve? Caballero de lente. Te leo la mente. Oh. Caballero de lente. Tenés poder, ¿eh? Basta, dije. No te creo. Basta. Sí. Voy a hablar del padre de Alf. ¿Viste? Noventero también. Aunque en realidad, mira, la serie empezó en 1986 y terminó en marzo de 1990. Alcanza a ser noventero. ¿Ya? ¿Ya? El padre, digamos, de Alf, que en realidad no era padre, era como padre adoptivo de la serie. ¿Ya? Murió... Cáncer. De cáncer. Oye, pero tú lo sabés todo. Soy un guión que leo mucho. ¿Sí? Y leo de todo. Guión, informado. Guión, informado y culto. No te pasa. ¿Y te acordás de algo de Alf? Oye, yo lo veía. Me acuerdo de todo. Sí. Bueno, en esa época la tecnología era más o menos, así que era como un muñeco peludo, pero era un traje. Hoy día sería un pijama. Era un traje en alguna imagen y otra era como un títere. ¿Como un títere? Mira, veamos ahí. A ver. Son de roles. Willy, tú te portas como Alf y Alf se porta como Willy. Eso parece muy interesante. Yo no lo creo. Ahora, este hombre ya era viejo ahí, ¿eh? Sí, pero murió a los 75. No le temo. Yo solo... Yo pienso que es tonto. Vamos, Willy, inténtalo. Larry sabe lo que está haciendo. Era bueno, Alf. Era bueno y era chistoso. Bueno, no me gustaría perder. Tenía unas tensiones dramáticas muy buenas. Por ejemplo... Hacía llorar. Hacía llorar, hacía reír y tenía una tensión muy buena que era que él comía gatos. Y la mascota de la casa era un gato. Claro. Y siempre lo pillaban con el gato a punto comérselo. El nombre verdadero de Alf, que era un extraterrestre, era Gordon Shunway. Y venía del planeta... A ver si te acordáis de qué planeta venía. Melmak. Melmak. Mira, tiene una similitud con la historia de T. Se podría decir que se basó en una historia más o menos parecida, pero lo hicieron en serie. Esta serie la veíamos todos en la época escolar, universitaria. En esa época no había mucho cable, así que nos entreteníamos con este muñequito peludo. Que lamentablemente murió este actor. Pero como decís tú, ahí ya estaba viejo. Ya era viejo de ella. Oye, pero murió de 75. ¿Qué edad le echáis ahí tú? En estos dos, parece de 80. Le he tenido 35. Ya, put. Oye, era menor que yo y se veía mayor. Exactamente. Acá tenía unos 30, 30 y tantos años. Hay varios que les pasa eso en esta radio, que son menores y se ven mayores. Como habrá sido el actor, tiene que haber sido un semi-enano, un semi-hobbit, como el ex de la otra animadora de Infame. Este era, se llama Michu Mesaros. ¿Cómo? A ver, a ver, repíteme. Oye, la pronunciación tuya está más o menos. Ahí te está cayendo un botón fantasma. El que hacía de Alf se llamaba Michu Mesaros. ¿Michu Mesaros? Sí, señor. Ah, pero mira qué información. Ahí está, mira. A ver, a ver, a ver. Él era el actor de... Ya, pero ese sí que se murió, po, güa. Mira. Ese sí que se murió. Ah, no. No, pero él tenía un síndrome genético, ¿ah? Era enano, po, güa. Sí, pues enano. ¿Viste? Mira, y el traje en realidad es un corpóreo, que hoy día está totalmente obsoleto. Era como el doctor Simi, po, güa. Claro, como la misma onda. Sí, bien básico el traje. Mira, ahí está de nuevo el... Ah, y se casó, ¿ah? Ah, la señora también chiquitita. No, ella tenía finanzas tú, ¿viste? ¡Ay, qué hablador! Mira, ahí está. A ver. Este compadre también hizo películas de terror. Sí, tiene una cara media terrorífica. Se me parece a alguien, pero no voy a decir nada. Trabajó con Peewee. ¿Ah? Hizo la película Museo de Cera. Ah, tenía varias actuaciones. No, bueno. ¿Te acordás tú de La Huérfana, esa película? Sí, la que era niñita de treinta y tanto. También actuaba como una actriz con estos síndromes, como que no se alcanzan a desarrollar. Como medio espasmado. Pero ella era niña, po, güa. Sí, pero igual, po. La película hacía de mujer de treinta y tanto. No, sí parece que era una actriz también mayor. No. Es que tú sabés todo. Era una niña normal. Al final siempre me pilláis. Ah, era una niña normal. Que hacía de vieja. Que supuestamente era vieja, porque también hacía de niña, po, güa. No, yo diría que... En Victoria era vieja, tenía treinta y tres años. No, era del setenta y seis, tenía cuarenta y dos. Porque dijeron, nació en mil novecientos setenta y seis. No, pero esa es una actriz también de veintitantos años. Aló. Voy a averiguar y te voy a pillar. Mira, siempre que entramos en conflicto te he ganado. Voy como seis cero contra ti. ¿Ah? Y después me tenés que decir, ah, tenés razón a Sofaifa. Ah, me decís. Estamos hablando, para los que no saben, de esta mujer. Claro, cinco a uno. ¿Ah? De ella. No, parece que esta vez me voy a ganar. Vamos, cinco a uno. A ver, vamos a ver el tío. No, 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 no. Perdí la fe, pero otras veces también he perdido la fe. Lo voy a buscar acá, para que no creéis. Se llama Vara Farmigan. ¿Ya? No, mentira. Era la mamá de ella. Ah, parece que voy a ganar. Isabel Furman. Ella era. ¿Ya? Y ella nacía en 1997. Ya, viste, me ganaste. Ya, bueno, una que te doy. Una que te doy. Una, solo una. Ignorante. Ignorante. Quedé yo con esta actriz, güey. Nada que decir. Ya, mira, hablando de... Mira, en WhatsApp me dicen, a propósito del 90, hoy se presenta Mel Cid, la Spice Girl, la Blondie. Hoy, 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 hoy. Ella era la que se vestía con buzo. Saludos, manda Rogelio. ¿Cuál es la Mel Cid, la con buzo? Ah, la deportiva. Sí, la deportiva. Hoy, hace poco, declararon que dos Spice Girls tuvieron una relación. Ay, que no la ha tenido. La morenaza con la colorina. Fueron en la gira, se comían la cazuela sin presa. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Ah, ¿tú has tenido eventos de ese tipo? Yo soy comprobadamente heterosexual. Ah, ya, pues entonces, ¿para qué decís que todos hemos tenido algo así? Yo comprobé que no me gustan los... Pero no tuviste ninguna... Ah, lo tuviste. Yo sé que no me gustan los hombres. Ah, se te... Empíricamente que no me gustan los hombres. ¿Se te entregaron? No te voy a dar más detalles, pero... Pero si son sabrosos los detalles. Yo te puedo decir que no me gustan los hombres. ¿Y cómo era el joven? No me gustan los hombres. Chuta. No, bueno. Sí, pues... Bueno, hay gente que lo tiene decidido. Pero no hay nada más hetero. O no hay nada más macho que probar y que no te guste. Yo soy hetero. Soy macho probado. Yo soy hetero, pero siempre he dicho, con Ricky Martin tengo una debilidad. Ah, ¿viste? Yo con Ben Affleck me caso. Ah, mira, ¿viste? Yo con Ben Affleck. Martin igual me iría como en un yate, en un yate, y si me dice que me quiere, y me da una cosita para tomar, y le paso la cuenta, y le paso la... ¿Y qué me quieres? Eso. Pero no sé, bueno, no sé, no sé, no sé. Pero Ricky Martin igual. Yo por Ben Affleck dejo a mi hijo, dejo todo. Dejo todo. Hoy estamos dejando la cagaca en la radio, con declaraciones súper, súper graves. Hasta el señor Wenceslao dijo que se iba... Acá Wenceslao, visionario. Wenceslao y Banco también se va con Ricky Martin. Ricky Martin. O sea, nos vamos a pelear por Ricky Martin. ¿Quién te lo hará primero? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, porque si empezamos a dar la lista larga, no. En todo caso, son bromas, señores infames. No vayan a pensar que es verdad. No, o sea, acá el único que tiene en la casa un póster de Ricky Martin es Núñez. ¿También te gusta? Oye, que no vaya a escuchar este programa Ricky Martin. ¿Y Maluma también te gusta? ¿Pero te gusta como hombre, así que te muerdas la lengua? Pero aún más me gusta Colin Farrell. Colin Farrell. 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 También te gusta. ¿Territo? No. ¿Tú sabés cuál es el actor que los hombres más se identifican o quieren ser como él? Yo vi esa encuesta. Es George Clooney. ¿Ah? Es verdad. Todos quisiéramos ser como George Clooney alguna vez. A mí también me gustaría. El gallo es como elegante, glamoroso. Le gustan las mujeres. Exitoso. Buen actor. Así que... Puntos para George Clooney. Oye, hablando de animales peludos, te tengo otra historia. Esta sí que no te la sabía. A ver tú que tenés poderes, dime qué voy a decir. Sobre animales peludos. Animales peludos. Animales peludos. Sí. Como estamos hablando de Alf, te tengo... Vamos a hablar de la perra, la marina mexicana que se retiró y salvó a 52 personas, de las cuales 12 estaban vivas. No. Mal. Mentira, eso era... No, no, no. Dime, po. Dime, a ver si andáis con tus superpoderes. Eso, po. No, no, no. Te voy a contar otra historia. Otra historia que pasó en Rusia. ¿Tú escuchaste? Escucharon. Ah, ya sé. A ver, a ver. Habló de que encontraron en la cueva, weón, que se lo tenía un oso para comerse y vernar. ¿Te creí esa historia? No. Bueno, para la gente que no ha escuchado, en Rusia encontraron después de un mes a un hombre secuestrado con la columna vertebral rota. Se me ocurre esa pelea que hubo en la película de Leonardo DiCaprio contra un oso, Revenge. Que lo hace mierda el oso. Bueno, acá supuestamente pasó lo mismo. Pero era mentira, po. Espérate, po. Un mes lo encontraron, el oso estaba ahí y según los informantes del caso... ¿Te sorprendiste o no, weón? Sí, dijeron que el gallo estaba totalmente desnutrido. No, ese no puede ser. Él era por el sándalo. ¡Oh! No. No, 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 no. Se nota 20.000 kilómetros que no es una persona, que es un animal trónica, chai. Eso es mentira. Pero ¿de dónde sacaste estas cosas, po, guatón fantasma? Viste, pero te sorprendió, ¿no? No, se parece al caso de los ovnis que decían que habían encontrado a unos marcianos. Oye, entre paréntesis, el viernes viene el ufólogo Rodrigo Fuenzalía. Qué bueno. Lo anuncio. Cambiamos lunes a viernes porque el lunes, como hicimos el partido, no vino. Y tiene unas historias buenas, 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 buenas. Oye, bueno, entonces esta historia no la creemos, ¿no es cierto? Fake news. Fake news. Porque no solo eso, se comprobó finalmente que era mentira. Se comprobó. No, después de este monicaco que mostraste, sabemos totalmente ya que noticia falsa, la cubrieron todos los medios, todo engañado, todo mula. Chao con esta historia. Te sorprendí, ¿sí o no? Sí, no, así vos la llevás, la llevás. Oye, vamos con una cancioncita noventera porque hoy día todo lo especial es noventero. A propósito de la Spide Girl que está hoy día en la noche. Que no es tortillera. Que no es tortillera. Esta no es. Vamos con Wanna Be. Ya, vamos. Y volvemos con Brave. Ya llegó la Carolina Cordón. Bye. ¡Gracias! 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 We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy beef, doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, sum your body down and whine, it's all around. Sum your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Check in it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta stop. Make your life walk 만들. Cup your body down and whine, it's all around. Cup your body down and whine, it's all around. Ha, 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 ha. Cup your body down and whine, it's all around. Cup your body down and pick it up. Oye, le damos la bienvenida a Carolina Godoy Mayor ¿Cómo lo pronuncié bien? Bravo, bravo Mira, otra vez todos aplaudiendo La llegada de Pasó Pasó la prueba Pasó la prueba Sí Oye, vamos Me duele mi piercing nuevo Mira, oye, acá toda esta semana yo a todos les he dicho que de panelista pasan a coanimadores ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el nuevo rango que le estoy dando? Eso ¿Viste? No, subiéndole el rango a todo Sí, pues sí, estoy solo Obvio Ay, pues bichito Falta la infame mayor La infame mayor No, menor dice ella Eso está por ver No, pero mayor No he querido ni averiguando Mayor por actitud Ah, ya, ya, ya Por eso digo yo Que ella siempre me dice Oye, tú eres el infame mayor Ya, yo lo acepto Lo asumo con dignidad Sí, sí, está bien Oye, hoy día Muy entretenido el tema ¿Sabéis por qué? Porque me encantan los 90 Porque yo soy Pensé en ti, de hecho Pensé en ti Como no estaba la Lore Pensé en ti En el tema Sí, está buenísimo Ahora, hay cosas de esa moda Que a mí nunca Sobre todo después que pasó el tiempo Como que, no solo a mí Yo creo que a mucha gente No le gustaron Ah, esas chasquillas Con laca así Encorvadas Yo pensé venir con jopo ¿Sí? ¿Con jopo y chano? Sí Pero dije, no Pancho No Me va a agarrar para Esa fue moda a moda El jopo con la chasquilla Bien en la cara ¿Te acordás? Sí, no Y había unas que eran grotescas Parece que Hubo una época que entre Mayor cantidad de chasquilla Yo usaba esa La más grande La más grande La más grotesca Unas cosas así Que partía de acá Y terminaba como por acá Y con la... Eso era un tratamiento Eso no era llegar y salir de la casa No, eso era... ¿Cuánto te demoraba? A ver No, es que después ya Me lo hacía fácil el jopo Y... ¿Pero eso se hace con una peinera? Con un tubo como la... No, mira, así Como Doña Florinda Mira, mira Así A ver, a ver, veamos A ver Veamos la técnica Por si alguien se quiere hacer Un look noventero Claro que ahora no tengo chasquilla Pero era como algo así Pero yo ando con tijera ¿Te acordás? ¡Ah! Pero es que ese... Ese está bueno ¡Eso! ¡Así era! Sí Me falta la chasquilla nomás Pero era así Pero espérate Es que también había una... ¿Me lo dejas así? Ya, ya, ya Déjate así Hagamos el programa noventero ¿Yo qué me puedo hacer? ¿Otra chasquilla? No, lo hombre ¿Fue a parar el pelo? ¿Sabés lo que hacían los hombres? No, no, no Sí A ver, dime tú La hombrera La hombrera es absolutamente noventera Pero los hombres también ocupaban noventa ¿Cómo se dice, hombreras? A ver, me quedo... Yo me acuerdo, ponte tú Mira, mira Lo comía Lo comía Ya, otro más El hopo está perfecto No, está perfecto No, acá se cacha que la llevo La mohamos ¿Tú qué chasquilla? Beatriz Vicencio Sí, Beatriz Vicencio Meier Meier Oye, veamos cosas... A ver, ¿qué otras cosas te acordáis de los noventa? ¿Qué otras cosas? Los pantalones con agregado a los lados Que se le ponía como una tela Y que uno le ponía un género distinto También en noventero Sí Y el pantalón como nevado ¿Te acordáis? Eso también Como con cloro Sí, como nevadito Y las chaquetas también ¿La chaqueta de mezclilla, digo bien? Sí, de mezclilla O di de jeans, mejor De jeans De jeans Mezclilla es muy viejo Es como cuando uno dice govenil No, muy ordinario Muy ordinario Oh, ya, me mataron Oye, me quiero sacar el hopo Porque me veo muy ridícula No, también Tengo que tener dignidad Si soy conimadora Tengo que tener dignidad Veamos qué dicen los tuiteros Si te saca el... Que ellos voten Espérate Carolina Godoy Con o sin hopo? Ah Está bien Yo creo que es tandero Oye, y en esa época La laca Era una cuestión Que te dejaba la weá así Pero Onda Una laca Así terrorífica Esa dura Que se notaba Como que se veía después Como la... Se transformaba en caspa Terrorífica, sí Sí, sí, sí Una laca más No quiero ni imaginar El... 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 Loco por Mary No quiero ni imaginar Oye, pero acá El público está sube Cochino Por decir, eso no era laca Eso no era laca Oh, ya empezamos ya Era un tipo de engrudo Ya Ya empezamos ya Ya empezamos ya No podía faltar el comentario No, es que nosotros Es que Infame se presta para esto Siempre terminamos a lo Beloni Por un lado o por otro Sí Siempre caemos lo mismo Sí Es verdad Pero oye Esa Tengo más cosas Esa laca era bien Bien buena Sí, pues Firme Era firme La del loco por Mary Uy, qué van a decir Nuestro... Nuestro auditor Era firme Era firme En lo que hemos caído Era firme ¿Tú decís? Sí ¿Se recomienda igual todavía? Yo creo que sí ¿Todavía se usa? Ya Eh... Vamos a seguir este programa Porque estamos demasiado vulgares Oye, otra cosa de los 90 Yo me acuerdo Las zapatillas topper Las topper De todos colores Que ahora son las converse Las converse Sí, sí, sí La nueva generación es converse La nueva generación de topper Pero las topper habían caña alta Y las plumas Las plumas Las plumas Sí Un ícono Y eso ¿Y te acordás de esos hatch papi Medio hippie? Que eran como una empaná Sí También como de... ¿Sabes que todavía existen? ¿Qué género es ese? Era como... Como un guayú de Perú Sí, como una tela de cuero Con pelito así Sí Sí Y mira, a ver si te acordás de esto Los polerones lighting balls No, no, yo... Eso era todo ocupante Es que yo no había nacido todavía No, ya, 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 ya Va No, en serio Mira, esos polerones Mira, ve la cara Todavía no había nacido ¿Sí? ¿No te has hecho nada todavía? No ¿Estás dispuesta? Natural Yo sé a la Lorena Siempre le pregunto Natural ¿Estás dispuesta? Sí, puede ser que esté dispuesta, sí ¿Qué te harías? Pero, ¿por qué te voy a contar? ¿Por qué te voy a contar lo que me digas? Acá siempre, siempre los coanimadores cuentan qué se harían No No me engrupáis Núñez Estoy hace hartos meses aquí y yo sé lo que se cuenta y lo que no se cuenta No, no me engrupáis Si se cuenta, te juro No, me quería engrupir Se me puso chúcar a la coanimadora, fíjate No, no, no Ya, me voy a comer un chocolate, habla tú ¡Ahhh! Se picó Ya, ¿qué otra cosa de los noventas te acordáis? De la moda El escocés Es noventero también Sí Pero, ¿cómo? La onda Grunge Viene, claro, viene de esa época Y los bototos que se compraban De Nirvana, Nirvana estaba de moda y estos gallos ocupaban entre varios Bueno, ahora vienen unos moonboards que te puedo mostrar Ya, veamos Y los bototos, esos que se compraban, que eran reciclados de los militares Sí ¿Te acordáis? La ropa usada La ropa usada de bandera Sí Un clásico ¿Fuiste alguna vez? Sí Tú erís como... Oye, mira No, este no debería haber ido nunca No, te cuento qué me pasó, mira Era de un colegio muy caro pagado No, no, no Yo iba... Sí Oye, como dice el... Baja, ¿y de Plaza Italia? Como dice Abello, yo compraba el primer farma Pero mira, pero mira, a mí me pasó un accidente Baja, ¿y de Plaza Italia? Sí, sí Hasta carreteaba Yo carreteaba en los barcitos cuando se podía Porque hoy día, carretear por allá es un peligro A ver, ¿dónde queda la Blondie? Esos ocho enteros Esos no enteros también Sí, por dieciocho por ahí, ¿no? Más abajo ¡Cuac! No, yo fui muchas veces... Viste que no fueron en casa, fueron grupiendo Oye, tenía member card de la Blondie yo No existía en ese tiempo Yo fui... Tuve una época gótica En serio, no, mentira Ya, te digo qué me pasó con una ropa usada De verdad, de verdad Salieron pulgas No, yo siempre iba a la ropa usada Tenía, me acuerdo, tenía una chaqueta como de cotelón Que atrás salía, todavía me acuerdo El cotelón Salía Jackson, escrito con plumón Era de un... ¿De Michael Jackson? Sí, porque era un hermano, un pariente Y justo llegó a Chile Y justo llegó a Chile y yo lo compré Y después lo rematé en millones de dólares No, mira, fui una vez y me compré un chaleco, me acuerdo Como del gallito, con cuello medio pito ¿Viste que era el perno? Y lo puse, y me lo puse un día y me fui a la universidad Ya Y todos empezaron a decir Uy, está pasado ala Oye, el chaleco estaba fétido ¿Pero cómo no lo lavaste antes si venía de la ropa usada? Pero si viene eugenizado ¿Estás loco que viene eugenizado? Pero si no pueden pasar la frontera y no tirarle un líquido, lavarlo Pero estamos hablando de los noventa Bueno, después lo lavé y no había caso Perdí el chaleco, lo tuve que botar Ay, desde ahí nunca más compré ropa usada No, está ahí loco, poco higiénico No, pero no Poco higiénico Ay, qué exquisito No, no todavía viene así, así que tranquila No recomiendo ya la ropa usada Yo creo que ya pasó de moa ¿O alguien compra ropa usada? Oye, no ha pasado de moa ¿Hay cachado ahora que hay un montón de ropa vintage? ¿Sí? Sí, ¿cómo se llama esa tienda? Espérate, tú me estás hablando de Nostalgic Nostalgic Nostalgic, pero Nostalgic lavan la ropa Yo he comprado Nostalgic La ropa estaba con olor a limpia Tú no podías tirar un chaleco pasado Si le están spray, ¿tú crees que van a lavar toda la ropa? Aparte que es pésimo la universidad ¿Tú crees que van a lavar toda la ropa? ¿Qué es pésimo la universidad? ¿El costo? ¿Usted es empresario? ¿El costo de lavar toda esa ropa? ¿Tú crees que de verdad la lavan? No, un homo purificio No sé cómo se llama eso Llegar y lo lavar Popeye, Popeye Nada más Sí, Popeye Ya, vamos a Bueno, hoy día traje El regreso de los 90 Como prendas Íconos de los 90 Que se reinterpretaron Ahora para el 2019 Ya, entonces estamos hablando de cosas que Se van a usar ahora Algunas, que ya se están usando Se están usando Algunas cosas Porque hay muchas, digamos Ya Y como hablamos siempre Que la moda es cíclica Que la moda vuelve Va y vuelve Hay cosas que Que están en tendencia Y que han regresado Ya Como fuerte Ahí estamos viendo Por ejemplo Algunas cositas A ver, a ver Me voy a girar Mom jeans A ver si está bien tu inglés ¿Por qué mom jeans? Los jeans de mamá ¿Viste? Muy bien Ah, si no me voy a pillar en el de English Sí, porque esos Eran los jeans que usaban nuestras madres ¿Sí? Y bueno, yo también Las mamás Las mamurras Y las mamitas Todas Sí Todas Ya Y Esto Esto se viene ahora Podríamos decir Esto ya se usa ¿Ya se usa? Sí Ya, pero estos se ocupan como más arriba de la cadera Más arriba de la cadera Es como al ombligo Es Es más arriba del ombligo Más arriba del ombligo Sí Es más arriba del ombligo Y hay En algunas versiones están todos rotos O sea, como que vienen con actas Mira, ahí está un ícono de Mira Beverly Hills ¿Cómo era? Era ¿Cómo se llama a veces? Oye, pero Se ocupan súper Se ocupan súper arriba igual Es que no, pues yo te estoy haciendo la demostración de cómo eran en los 90 Ah, ya Y ahora ya no viene Julia Roberts Y al otro lado está cómo se usan ahora en el 2019, ponte tú, en el siglo XXI El de más a la izquierda No, pues el de la derecha es del siglo ¿Del siglo? De ahora ¿Del siglo pasado? No, de este siglo Ah, de este siglo Y los otros son del siglo pasado Y los otros son del siglo pasado Ay, qué antiguo el amor Mira la Julia Roberts que está joven Oh, qué estupenda Estupenda Me acuerdo de Mujer Bonita Bueno, esa es no entera De Richard Kerr Ya Oye, pero ahora también se van a remangar Ese remangado no lo hablamos Sí, todo Ese también es típico de los 90 Es típico de los 90 Yo me lo hacía 10 veces para que me quedaran justitos ¿No es cierto? Toc Sí, sí Sí, como que le hacía ahí un doblez ¿Viste esa película? No Vela ¿Le pasaba lo mismo que yo? Que se hacía las cosas 10 veces Ya Toc Toc Ya Entonces Bueno, en el lado izquierdo se usaban en los 90 Igual es un modelo que es bien específico porque no es tan sentador de la parte del culo Ya Porque como es bien alto Sin filtro Sin filtro Carolina Cotton Mayer Bueno, pero si eso me dijeron que es este programa Oye, acá hacemos lo que queremos Hacemos lo que queremos Ah, como estoy Sí Porque son de tiro súper, súper alto Entonces una mujer que tiene de repente las caderas muy anchas Se le van a ver más anchas todavía Pero lo bueno es que igual estiliza alto la perna Para eso digamos que se podría usar para la gente que quiere estilizarse O que son flacuchentas de piernas y que quieren estilizar más las piernas Ya, y son medio abombachados Son abombachados ¿No es cierto? No, no Es como la antítesis del Del pitillo Del pitillo Sí Para el que no le gusta el pitillo Ocupa estos Los pantalones bombachos amasados también ¿Son de los no? Sí Viste, no, se había mucho amor Pero si esto es como bombacho igual Hay mucha información No, sí, hay mucha información ¿Sabéis de quién me acuerdo de los pantalones amasados? De Miguelo De Miguelo Que era seco Y colores medio fluorescente Así como verde, amarillo, naranjo No me acuerdo Es que yo no había nacido en esa época No ¡Ay, qué eres! Pura gente joven en esta Puro millenial tenemos en este programa Sí, pues Bueno, y Esos crean un efecto súper acinturado O sea, se te ve como la cinturita de abeja Pero se te ve una cadera prominente, digamos ¿Cachai? Y ya Y como son bombachos al final, digamos, terminando Claro, también eso les favorece a las placas ¿Todos se arremangan? Parece que no todos se arremangan No, no todos se arremangan Hay unos que van con corte normal Sí, depende del zapato que usís Ponte tú Hay algunas que tienen zapatillas Hay otras que lo usan con taco alto Ya, pero esto es totalmente informal ¿No es cierto? Sí, pues absolutamente informal ¿Sabéis que me doy cuenta? Y con la polera adentro ¿Cachai? Ah, ese buen detalle Y con algo apretado como para arriba Como para remarcar, digamos, la silueta así Bien flaca Ya, hay algunas que lo ocupan apretado Y otras más sueltos Claro ¿No es cierto? Oye, lo otro que me doy cuenta Que muchas no ocupan calcetín ¿Puede ser porque sea verano? ¿Solo por eso? Sí, ah, no, porque mira Ahí están hasta abajo Ahí están hasta abajo Sí, pues ahí está Pero arremangado, mira Sí Fíjate Igual a las mujeres no sé Si me gusta No sé Es un estilo bien particular Como que se les marca como si fueran hombres Es atrevido ¿Ah? Como que se les ve un bulto ¿Dónde? A las mujeres se les ve un bulto, mira Es que a lo mejor Se pareciera Pareciera que tienen algo ahí Pero eso eran los 90 Sí, pues Pero viste esa mujer Y pareciera que hombre ¿O no? Es que a lo mejor ¿La foto? ¿Será la foto? O no sé Todas estas cosas que pasan No, no, metamos en polémica Que cada uno se defiende Como puede en la legalidad Ya, ya, perdón, perdón Es que como me dijiste Que aquí hacemos lo que queremos No, no, ya Oye, me gustaron los Este recuerdo De los pantalones bombachos En el fondo Es un ejemplo Para cachar que La moda es cíclica Que las cosas vuelven De repente Con ciertas reinterpretaciones O ciertos cambios Pero que la base Es como la misma Es la misma Bueno, y entre más pasa el tiempo Mayor información tenemos Porque como se va creando Nueva moda Me estoy poniendo profundo yo Pero como se va creando Nueva moda Al final Cada vez tenemos Más herramientas Sí, pues ¿No es cierto? Es verdad Más entretenido todavía Más entretenido todavía Ya, ¿qué más tenemos? No hay nada más Se acabó el programa ¿Eso es todo? No, mentira Vamos Guatón fantasma Se quiere ir Si después Si lo tengo cachado Pero si hoy día No ve el partido Es mañana No, si a este no le gusta El fútbol Este es de rayuela corta Nomás Ya Que le pone color Ya, ponte otra foto Podemos pasar a hacer un Quiero ver más cosas Quiero ver más cosas A los 90 yo Y Mira A ver Oh, esto sí que me gustó Y mira Y mira la actriz Acá me golpea Aquí está La Rachel Típico de Friends Oye, gracias Ahí que estaba viendo El puro reflejo No sé si este sabe Ya Oye, que me gustó Mira La Claudia Tiffer Qué bonita ¿Ese escocés viene? Eso se llama Cuadrillé Más que escocés Ah, gracias por la corrección Gracias por la corrección Es un cuadrillé Que se usó mucho En los 90 Pero de otra forma Como las faldas Más plisadas Unas chaquetas Y otro tipo De cuadrillé Digamos Con otros colores Con colores más fuertes Mira, ahí está La ¿Quién es esa? La de Friends Por la Rachel No, Jennifer Aniston Esa Pero es que yo me sé Esta Fue Pareja de Tom Cruise De Brad Pitt O de Brad Pitt Bueno, mal Vino el señor Walshela No le ha chuntado Ni una idea Bueno Y esa Y esa falda De cuadrillé Esta fue Fue pareja De Alf Como no le estoy Achuntando Ya A ver Oye, ese me gustó Es amarillo Esa es la Alicia Silverstone En esa típica Película Que despistaba Ahí está Full cuadrillé Pero con falda ¿Cachai? Se usaba harto La mini plisada Como si fuera doblado Que le da como Un movimiento distinto ¿Qué pensaste? Sí No, si yo no digo Sandese Por favor Con esa cara Con esa cara que me miraste Me asusté Me asusté Dije ¿Qué dije? ¿Qué dije? No he dicho nada malo Ya Me gustó Claudia Chiffer A ver si la ha chuntado Alicia Silverstone Sí Esta es la que Era la niña de ET ¿Sí o no? No Tampoco No le ha chuntado Ni una ¿Se llama Despistadas La película esa? Despistadas ¿Están seguros? Oye ¿Están seguros Que no es la de ET? ¿Qué ET usa cuadrillé? Yo nunca lo vi con cuadrillé No Estaba diciendo Que esa era la actriz La niña de ET Ah Ya explícate No pero hoy día no la he chuntado No Bueno Y a la derecha Tenemos Cómo se reinventó Un cuadrillé Parecido Pero en distintos tonalidades ¿Y cómo se reinventó? Una mini más alta Más corta Una chaqueta Como Un blazer Oversized ¿Cachai? El que está arriba Sí El cuadrillé Y el cinturón También tiene el detalle El cinturón Ay Qué buena esta canción También no Yo me acuerdo De mi primera fiesta Que solo sonaba este cassette Solo sonaba este cassette Oye Y en esta época Bailábamos lento Y sí Pero era como así Otra noventera Sí Ah Sí Qué mentiroso Nadie bailaba así Eso en la edad media Se bailaba así Bien apretado No Tú eras ahí más grande entonces No Yo la que más me acuerdo Que sonaba y sonaba Era Tonight Tonight Porque era como la romanticora Qué temazo Qué temazo Me acuerdo perfecto Tonight Oye comiendo fonsi Y tomando fanta Sí po Y bailando así Sí, sí, sí Sí, sí Miren, miren, miren Está La vamos a escuchar O la voy a poner de fondo Escuchémosla Ya Uy, qué temazo Miren, miren, miren Go Ah 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 Well, I guess it's a brand new day after all Every time we hear the curtain fog Siege the girls with the girls in the hand The couldn't see theإnes and the loud fan fan Tonight Tonight ¡Gracias! 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 A leer algunos tweets Mira, no han hablado harto Honey Francisco Sofeifa Oh, la canción infame Me hicieron acordar De una clase de inglés Que tuvimos que cantar Y traducir la letra Ja, ja, ja Elizabeth Francisco Sofeifa infames Esa niña era Drew Barrymore ¡Esa era! Ay, nos equivocamos Perdón, infame Ariel Verapolo también La de Tess La Drew Barrymore Igual se parecen Sí En defensa mía Sí, se parecen Luis Cletero Que mandó la foto de De Algo pasa con Mary Me puso la película Pero no Se llama Loco por Mary Ahora te ¿Y esa es noventera? ¿O como casi dos mil? Sí, yo te diría Que es noventera Puede andar por los dos mil Con lo que dijeron Respecto a lo que se puso En el pelo Me acordé de una escena De la película Pero Luis Cletero Eso es Loco por Mary No, algo pasa con Mary Ah, ya Alguna vez que corrija yo Mau, ya por Max Dale con los mix De los noventa Bueno Ahí más o menos Ariel Verapolo La moda de los noventa Algo queda de los ochenta Un chasquilla Omblera, etc Pero bien Los noventa El uso de gel El corte de pelela ¿Cuál es el corte de pelela? Ese Como principito Como principito De los noventa Pero más corto Ropa bien ancha Y casi de XL Sí Mira, me acuerdo que Los raperos en esa época Ocupaban Como chaquetas grandes Es verdad Poleras grandes ¿Y Tecnotronic Que lo usaba En el nacional Que iban varios artistas No me acuerdo ¿Cómo se llamaban? No era cuando fue Que fue la Cine de O'Connor No, no fue La Amnistía No, eran como Dos, tres días Porque la Amnistía También fue como No era en la Amnistía En los noventa Cine de O'Connor Cine de O'Connor Cine de O'Connor Cine de O'Connor Nothing compares to you Nothing compares to you También Imperator's Clothes Imperator's Clothes Oh, qué bueno Qué bueno Me encanta Y ahora sacó Pero después rayó el cable ¿Te acordás que ¿Evo? No Oye, a falta de la Lorena Carolina Goddard Ya Entonces De la misma escuela Chris Cross Green Cross Era un equipo Chris Cross Oye El La Cine de O'Connor La Cine de O'Connor Chris Cross Usaba los pantalones Al revés En los años noventa A ver Oh Qué bonito el estilo ¿Se acuerdan de Chris Cross? No No Esos los conociste No más Yo no creo Que la gente los cache Yo tampoco Yo no me acuerdo Yo llegué hasta Green Cross A ver Escuchemos Ah Sí me acuerdo Sí 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 Lo bailamos alguna vez Esto Sí Está bueno también Sí Tenís toda la razón Max Sí Ahora esa moda A mí no me gusta nada ¿Y cómo hacen pipicitos Estos niños? ¿Ah? Sentaditos ¿Ah? Sentaditos Sentaditos Qué raro Qué difícil Oh Claro Es que esa En los noventa Empezó a entrar el rap Aquí Oye Y esta onda De tirarse los pantalones Para abajo También era noventera Empieza ahora Pero todavía hay cabros Que andan así Que andan con la mitad Del calzocito afuera Sí, pero en esa época era Mira cómo están ahora Cabros chicos Ah Pero ni tan viejos Porque eran cabros chicos En esa época Mira Están más arrepentidos Oye Y chilenos ¿Qué te acordáis De los noventa? Eh ¿Cómo se llamaba este? Juan Luis Ahí No me digáis Lucho Jara No Hoy no viste a Lucho Jara En el museo El que era El Juan Luis Juan Luis Guerra No El que bailaba El que se parecía A Michael Jackson ¿Cómo se llamaba? Juan Luis Labra Eso Al este Al este también Y el Labra También era noventero También en noventero Pero en más ochenta Sí, Juan Luis Labra Más ochenta Sí, ya venía mal Ya venía más o menos Sí, porque pasó Un poquito al olvido Es como ya Vieja escuela Como los recuerdos Sí, puede ser Miguelo también Miguelo Tenía ¿Alguien es más viejo? En grupo ¿Se acuerdan de en grupo? También en ochenta ¿También en ochenta? Oye, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Mejor que nos diga él Es que Guatón Fantasma Es un melómano Sí Ah Espeito en música Y en bebidas Y eso En todo tipo de bebidas Gasificadas Cualquier cosa que tú quieras Él hace incluso Maridajes con la Coca-Cola ¿Sabe con qué Tienes que tomar? Tal sándwich Con Coca Light Tal pollo Con Coca Cero Así ¿Cachai? No, soy un experto En cualquier momento Se va a vivir Atlanta A la A la planta De Coca-Cola Sí Se lo van a llevar Como experimento Noventa eran Las cabras estas De Chilena o Internacionales Chilena Los que hicieron Las de Maldito Amor La Supernova Ah, la Supernova Esas son 2000 Max Son 2000 Son 2000 Sí ¿Sabés por qué? Porque yo trabajaba en Televisa Y me acuerdo que Las teníamos que entrevistar Y yo trabajé Entre el 2000 y el 2002 ¿Y qué? Ahí ellas sacaron ese disco Que son las primeras Supernova Después Creo que hasta ahora Como que mutaron Sí, todavía Le sacan el jugo A las canciones Andan de gira Estuvieron en San Antonio Hace un tiempito atrás Ah, viste en tu tierra Y las ketchup También son del 2000 ¿Las ketchup? Las ketchup ¿Estás acordada? ¿Estás de las ketchup? Estas son las serie G Esas Sí Las ketchup Oh, y el programa nostálgico Que estamos haciendo Puras cosas antiguas Ya Bueno Tenemos Mámoda Sí, tenemos Mámoda Ya, veamos Mámoda Porque nos vamos acuerdando Cosas de los 90 Y nos queda poco tiempo Nos queda poco tiempo Ah, 10 minutos Está bien Oye, a ver si los tuiteros Se acuerdan de Cosas de los 90 Que no De grupos Que no hayamos hablado De grupos de los 90 Grupo Cosas De la moda Icónicas Bueno Ya Aquí tenemos las chaquetas De jeans No de mezclilla Ah, eso fue un palazo Palazo para mí Las chaquetas De jeans Que son Oversized Como se vestían En los 90 ¿Te acordáis? Que eran como grandes Sí Que eran como si Fueran del Del pololo ¿Cachai? Perdóname Perdóname Pero Me voy a desviar Un poco del tema Te juro que ahí está La Drew Barrymore Ella es Ella es Pero se parece A la otra Sí Son súper parecidas Mira ¿Le voy a hacer un close up A esa foto O es muy difícil Lo que te estoy pidiendo? A ver Esa es la de Drew Es igual ¿Y la de arriba? La que está con el vestido Con flores Esa Esa Es muy parecida A la de Ya, o sea Tengo un punto Por haberme confundido Lo que pasa es que La otra es como Más joven Yucachu La Alicia Silverson Sí, la Drew está Esta era chiquitita Con la tera Está un poco Está un poco dañada Yo creo ahora Sí La vida licenciosa Se fue a la droga La mar La mar Con la droga Estuvo sumida en la droga ¿Viste que la Coca-Cola Sola hace pésimo? Ah, hace pésimo No, hay que acompañarla Con algo para hablar de conmigo Estuvo sumida en la droga Hermanito Oye, y si ves En el 2019 Son casi iguales Como se usan Oversized Como si fueran De un hombre ¿Cachai? De tu novio Lo que puede cambiar A lo mejor Son los colores Los lavados Ya Eso tiene un tratamiento La tela se trata antes Me imagino Claro Se hace el denim Que se llama la tela Y se lava De distintas formas Entran a una máquina específica Donde se les hacen Distintos lavados Ya, eso ahora Porque en los 90 Yo me acuerdo que uno Los tiraba a una olla caliente Y le echaba cloro Yo creo que igual ¿Todavía se hace? Anilina Anilina Anilina, ¿te acordás? Y las teñías Anilina Hace mal la Coca-Cola sola No No te digo yo Hace mal Hace mal Ya Entonces esas son las chaquetas Oye, las veo todas grandes Sí, pues Oversized Oversized Ya nos ocupan esas chiquititas También se siguen ocupando Pero depende del día Del gusto De quién las quiera usar Yo tengo ¿Corta? Tengo corta O sea, no corta Pero hasta la cintura Hay una súper corta ¿Sabés qué? Me acordé de otra cosa De los 90 De la chucha ¡Cierto! Y ella ocupaba Chaquetas cortas Cortitas Sí, pues así como que te tapaban las pechuguitas Que eran como de soldadito Sí, 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 sí Con hombreras también Sí Pero con hombreras con fleco Sí Tipo Michael Jackson ¿Cachai que Michael ocupaba eso? Y bucanera Acuérdate que usaba las botas más arriba de ¿Qué son las bucaneras? Las botas más arriba de la rodilla Ah Esas que son largas Ah Perfecto Eso era estilo chucha Eso era Ya Chucha Eso era estilo chucha 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 Ya ¿Qué otras cosas no tenemos de lo nuevo? Y trajimos también los bototos Oh, pero se nos fue Oh Se nos fue el guatón Ya, pero igual Hablemos de los ¿Qué vamos a hacer? Bueno Hablemos de los bototos Los bototos también son una Un ícono grunge Un ícono Viene también de los grunge Viene también de los grunge Gótico Punky De toda esa época Sí, pues de toda esa época ¿Tú sabías de dónde nació el grunge? ¿En qué ciudad? Ah Inglaterra Seattle 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 De ahí era De hecho era Nirvana Mirá vos El origen del grupo Es en Seattle Y ahí nace el grunge Ahí nace el grunge ¿Y no en Inglaterra? No, no, no El grunge propiamente tal Nace en Seattle Y en Inglaterra Que era como el No sé Después se fue para otro lado Punky Punk Yo creo que los punk Oye Porque los bototos Nos ponéis la foto De los bototos Porfa Las imágenes Que estamos Pasamos a los bototos Medio militaroides Sí, pues En Chile se encontraban Solos como los De los militares Pero hay una marca Que viene de los 90 Que son los Dr. Martens Que todavía siguen siendo Un ícono ¿Eso son ingleses? Sí, pues son ingleses Por eso te digo Que tiene que haber Alguna tendencia El punk El punk es inglés ¿No? Sí Oye, pero Porque en esa época Esos zapatos Eran de trabajo No como ahora Que son un lujo Claro, pero igual En los 90 Se usaban también Como taquilla Con vestido Mira, ahí Con el pantalón ancho Arremangado Se usa con todo Con todo O sea, el bototo Es un calzado Es un calzado Atemporal Atemporal Y combinable Con cualquier sea Tu prenda de vestir Lo que yo creo Que ha variado En los 2019 Es que ahora Le ponen como Un terraplén De goma Así ¿Cachai? Que en el 2019 Que le da mayor altura Claro Le da altura Oye, me gustan Como se ven con short Yo jamás lo hubiese pensado Sí, yo lo he usado ¿Sí? Sí Taquilla Taquilla Pero sabés que tiene una contradicción Que tú siempre me molestás Ah, qué verano Invierno Pero qué pelúo Con 35 grados calor Te ponís short Pero no te querís poner bototo Bueno, pero es que La moda no incomoda Muy bien No sé La moda no incomoda Bueno, Núñez En verano Quiero que vengáis con short Y bototo A ver A ver A ver A ver Oye Quedan 4 minutos Ya Y todavía nos queda una Los bananos Pero mira cómo se reinventaron En el 2019 Que ahora se llaman como Bandoleras Ya no se llaman bananos Se llaman bandoleras En la nueva generación Pero ese banano Fluor Era un ícono Era un ícono de los 90 No, el de más abajo Espérate, espérate Me perdí ¿Dónde está el fluor? ¿Dónde está el fluor? En el lado izquierdo Al lado izquierdo abajo Ese Ese Con los pantalones nevados Sí Sí Eso era un ícono Era todo fluor Las chaquetas La cochina Ahí guardaban Cualquier cosa Unos amigos Estaba pasado Más coña ese ¿Cuánto sabes? No, yo eso no Ahí no, no lo sé ¿Ah? El carrito con blanco Sí El carrito ¿Cuánto sabes? Este sabe, ¿no? Tenía como 8 bananos Claro Uno para cada cosa Dos picantitos Los dobles Picantitos Picantitos Ahí los da de vuelta Y no te dejan entrar mal Hoy día se usa la cajita de ricola Mira, la han contado ¿Y por qué me sacaste los bananos? ¿Y las bandiolas? Las bandoleras Ah, eso Las bandoleras Me gustó el nombre bandolera Yo tenía una amiga Sí, las bandoleras Sí, las bandoleras ¿Como cambollana y bandolera? Oye, eran bandoleras Y le encantaba el banano Y le encantaba el banano Oh, ya Beloni de nuevo Eran bandolera Y cambollana ¿Qué cambollana? Es que por algo pasáis del banano A la bandolera Pero qué internacional No, no, es casi lo mismo Qué internacional No, y este programa Y siempre llegamos a lo mismo Al velonazo nosotros Bueno, y hoy día se reinventaron como bandoleras Y me volviste a sacar las bandoleras De otro material Son de cuero Son más sofisticadas ¿Cachai? Se pueden usar a la cintura ¿Sabes que algunos son hasta sexy? Por ejemplo ese Que pasa entre medio de la... De la... De la... De las pechuguitas De las bubis Sí, de las bubis ¿Viste que se las marca? Sí, pues Igual tiene algo sexy Sí, por supuesto Me gustó ese rosado ¿Y esa? Es que esto me gusta mucho más que los antiguos Los antiguos como que al final No le quiero bajar el perfil al banano antiguo Pero como que pasó a los tracionadores de auto O... ¿O no? Como que a los... Como se empezó a ocupar para monedas No, pero igual el banano Para el inspector de la micro ¿Al cachao? ¿Nunca usaste el banano así como... Con esa tela guayú Me da... Ah, no, no, no Alcancé a ese glamour No, no, no A mí me daba para lycra De este tejido plástico nomás Ya Oye, pero yo ocupé banano Y ocupaba unos grandes Me cabía hasta las... ¿Ocupabas banano? Sí, sí, sí Usaba ¿Ya no ya? Y me cabían hasta las cuatro chequeras que tenía Ah, mierda Todo, todo adentro Las llaves El celular Las chequeras Los billetes Todo Chuta ¿Estamos? Ya Oye Eh... Ya, pues llegamos al final Qué entretenido Haber hablado Me encantó el programa Sí, recordamos una época Ícono Sí, qué bonita esa época Yo tenía 15 años El 90 Sí, sí, sí 15 De los 15 a los 25 Sí Oye, nos vamos Gracias Aguatón Fantasma Gracias Carolina Que os doy mayor La moda Buenísima hoy día Así que Eh... Todos felices y contentos Y nos vemos mañana Nos vemos mañana Viernes Chao Chao a todos los infames Gracias Supe que tú ya prefieres